Y bienvenido gente, ¿qué estáis? Soy Vistecronodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estoy grabando la victoria 9000 en Fall Guys, nos queda ya la recta final para las 10.000 coronas gente Y el día de hoy gente estoy grabando este vídeo fuera de directo básicamente porque voy a hacer algo especial para esta victoria 9000 La victoria 9000 en Fall Guys voy a hacerla con esto que tengo en mis manos Y muchos de vosotros diréis, ¿qué coño es eso? Quiero la ver por favor, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno pues os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque es una locura Aparte de esto tengo también esta cartita de aquí, ¿vale? Que la leeremos ahora y entenderéis mejor lo que es esto Dentro de la caja, ¿vale? Pues bueno voy a abrirla así porque si no, no puedo Dentro de la caja gente tenemos esta cajita de One Piece Ahí estaréis viendo el logo brillante ahí a tope, One Piece Como ya sabéis soy un poco fan de One Piece, se nota creo en mi habitación Pues básicamente si abrimos esta caja, a ver no quiero que se enfoque a mí Si abrimos esta caja tenemos dos control grips del mando bañados en oro real Nada, o sea no tiene sentido, o sea ahí lo estaréis viendo gente a ver si se ve, ahí están No los he utilizado nunca, ¿vale? Son una edición súper exclusiva Y me lo enviaron y tal hace tiempo y bueno lo tenía guardado por ahí así que bastante tocho la verdad Aquí en la carta gente tenemos dos cosas, tenemos una cartita por aquí, ¿vale? Que ahora leeremos, ahí está, bueno voy a enseñarla, voy a ver si puedo enseñarla en pantalla un segundo Bueno, voy a enseñarla por aquí, he tapado una cosa por ahí, ¿vale? Que es como el número de referencia de que es oro real o no sé qué, no sé, algo muy raro, ¿vale? Pero bueno voy a leerla rápidamente, pone Estimado fan de One Piece, el famoso anime de One Piece celebra este año su 25 aniversario Nuestro deseo es que al menos continúe durante 25 años más Definitivamente es una razón que merece una celebración especial con regalos únicos Desde FR Tech queremos conmemorarte esta ocasión ofreciéndote un producto exclusivo Un par de grips de oro para el mando de tu consola Así que agarra tu sombrero de paja y unete a nosotros en esta inolvidable aventura Y bueno, como podéis ver aquí, ¿vale? Un segundo Como podéis ver aquí, tengo el número 12 de 25 O sea, hay solo 25 en todo el mundo de estos grips Y tengo el número 12 Luego ahí pone que el contenido son 0,16 gramos de oro Y nada, o sea, me parece una locura Luego también tengo por aquí una cosa Y es que me da un poco de miedo enseñar esto, ¿vale? A ver, realmente me da igual, ¿no? No sé qué coño es todo esto Pero es como información Va a salir borroso, ¿vale? En el vídeo Porque mi editor lo va a poner borroso Pero básicamente es como una tarjeta, ¿vale? Que básicamente dice, pues, yo que sé Muchos números y muchas cosas rarísimas No sé, sinceramente Mejor que no se vea nada de esto, ¿no? Yo que sé, por si acaso Así que ahora voy a hacer lo siguiente Voy a pillar mi mando de Play 5 Y le voy a poner los control grips de One Piece dorados Vamos allá Me da un poco de miedo tocarlo, la verdad O sea, me da miedo, tío A ver, un segundo Vale, ya estaría, gente Me ha costado bastante ponerlo O sea, me ha costado bastante Pero mirad lo guapo que queda, tío Mirad esto, espérate A ver si veo el brillante Mira, mira cómo brillan Los joysticks Mira, 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 mira Ahí está, gente Mando con los grips de One Piece dorados ¿Vale? De oro Así que nada Vamos a darle caña Vamos a ganar la victoria Número 9000 Con este mando Y nada, gente Dejar un like en el vídeo Para más victorias Y ahora sí que sí Empezamos la recta final A por las 10.000 victorias Este verano Las conseguimos Vamos allá Bueno, gente Pues como ya estamos por aquí Como podéis ver Ahí arriba Del todo Pone 8999 coronas Así que vamos a por la corona 9000 Y vamos a ir a show principal Obviamente En solitario Vamos allá Vamos a por esa victoria Vale, gente Primera prueba Nueva prueba de Bueno, de Fallex Creativo ¿No? Vamos a darle No sé el nombre, la verdad No sé cómo se llama esta prueba Sinceramente Pero vamos a ello Eh Noto súper raro, gente Los grips, tío O sea, porque Noto como el El logo de One Piece El logo de la bandera De los Muigwara Lo noto como que Sobresale un poco ¿Sabes? Y es rarísimo, tío Pero bueno Vamos allá A ver, obviamente Cuando Cuando termine esta partida Voy a volver a guardar Los joysticks O sea, los grips En el mismo sitio que estaban Y los voy a dejar ahí Hasta que No sé Hasta que me muera, la verdad Es algo coleccionable esto O sea, de rollo Yo no lo voy a utilizar Obviamente para siempre Bueno Primera ronda pasada, gente Vamos a la segunda Vamos allá Hola, gente Siguiente ronda Bolea de fans Ronda bastante sencillita Vamos a ver si no nos agarra nadie Al principio Y vamos, chilling A ver en qué respawn salimos Bueno, no está mal No está mal A ver si conseguimos evitar los Mira, hay otra bala por ahí A ver si conseguimos evitar Los agarrones Y los empujones Uf Qué jaleo, tío Cuánta gente A ver Vale, bien Buen comienzo Me gusta Ahora podemos ir Por aquí Vamos por el medio Por aquí Bim pam La gente va flying En la partida Vamos a ver si podemos remontar Y quedar primeros Creo que podemos hacer así Vale, lo tenemos De momento Primeros Saltamos Bien Y Ok, yo creo que Si no pasa nada raro Deberíamos llevarnos La primera posición Saltamos por aquí Saltamos por aquí Normal Y ya está Y ya estaría Y Siguiente ronda terminada Solo quedan 19 personas Y madre mía 9000 victorias Se viene, gente Se viene Vamos a ver qué final toca También te digo Puede tocar de todo La verdad O sea, pueden tocar Tanto finales de creativo Como finales de Las que quitaron Pero han vuelto a meter Montaña majareta Templo perdido Hielo fino O sea, puede tocar muchas cosas La verdad Bueno, vamos allá Eso Bueno, tercera prueba, gente Tenemos Uphill Stragel Otra prueba más De creativo Tío, madre mía No para Parece que esté jugando El modo de juego De solo mapas de creativo Madre mía Vale, esta parte Bueno, esta prueba Es bastante fácil La verdad Es bastante sencilla Así que No tendremos problema La verdad Esto por aquí Me gusta bastante Esta prueba, eh Me mola, tío Este mapa Me gusta, me gusta A ver si me da el palo Para arriba Perfecto Me gusta esta prueba Porque Es complicada Y es fácil Y difícil a la vez ¿Sabes? No sé Es raro De decir Esto por aquí Oye, ese pavo va volando Ese tío Cuidado, eh Bien Vale, bien Vamos, bien Le sacamos un poco de ventaja ahí Ahí no llegamos, creo Vale, guay Guay, guay Ahora aquí hacemos plancha Ese tío va flying Vamos los dos ahí Ahí Perfecto Tenemos la primera posición Ahí estamos De locos Oye, guay Faltan 12 personas Falta solo una ronda más Y nos vamos a la final Vamos a ver que toca, gente No te puedo creer Que la última prueba Antes de la final Vaya a ser otro mapa de creativos Shortcut links Pues nada Pues otro mapa de creativos Vamos a ver que toca A ver, a ver No sé cuál es este La verdad Shortcut links Vale, ya sé cuál es Vale, pues nada Pues a jugar Sin más Puede ser lo que hay Esto por aquí Esto por aquí Vaya bodyblock Me acabo de comer Más grande Pero bueno, estamos vivos Eso es lo importante Lo importante es que estamos vivos A ver Vale, bien Demasiado bodyblock, tío Qué asco Esto por aquí Vale Esto por aquí Ah, por la derecha No me voy a jugar Porque por ahí es una locura O sea, ese tío ha pasado El bueno No, el bueno Ese tío va volando Aquí tenés Perfecto Ha volado, la verdad Tenía razón Ha volado Se fue del mapa Y tú Perfecto Pasamos por aquí ¿Le puedo adelantar? Oh Ah, qué pena Casi, eh Vale, segundo lugar Vamos allá El que es bueno Sigue por aquí Uf, casi le da eso Vale, va a pasar fácilmente Bueno, pues cuarto Y vamos a la final Se puede venir La victoria 9000 Recta final Para las 10.000 coronas Que... Joder Que tanto quiero, ¿no? Quiero las 10.000 Por Dios Vamos allá A ver Que ha tocado Kraken de final Vale Ok Hace mucho que no juego Kraken, eh Sabéis lo peor de todo Que hace mucho que no juego Kraken Y cuando yo dejé de jugar Fall Guys Justamente Salieron un montón de protips nuevos en Kraken Que si te podías salir del mapa Y ponerte ahí en un tubo de esos De fuera del mapa Que si... Te quedas como en la... En el borde de la baldosa ¿Sabes? Mientras vas girando O sea, hay un montón de cosas Que no se hacen Básicamente porque Dejé de jugar Y esos protips No los hice nunca Entonces... Bueno, veremos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Veremos a ver qué pasa A ver si la gente tampoco sabe Cómo se hacen los protips Sería bien, la verdad Ha tocado el mapa Claro, somos 8 personas Tienen que morir 7 Así que ha tocado el mapa con... Nadie se mueve, tío Mira eso Todos quietos En una baldosa A lo mejor son Trikars A lo mejor va a costar Es la victoria de 9000 Yo voy a jugar como jugaba antes No es la forma más segura Ni de coña Pero... Bueno, yo jugaré de la forma de... Ya sabéis cómo O sea... Rebotaré en el palo Y ya está Intentaré subir Seguramente muera Porque hace mucho que no lo hago Pero bueno Es lo único que... Yo qué sé Es lo único que se hace realmente ¿Sabes? Los otros protips no lo sé hacer Me gustaría que muriese El que está solo allá, tío En el naranja Aquel del fondo Ese tiene que morir Yo creo que es el mejor de todos O al menos el que parecía mejor Voy a ver si reviento Al menos Todos los naranjas Y dejo... Claro, yo ahora Cuando se lo lleve esto, pues... Vale, el de rojo se pira bien Me quedo aquí No ha muerto ni todavía Ya empieza a haber movimiento ya, eh Ya... Hay tres tíos allá quietos En una baldosa Porque no está rota A ver si la rompen o algo, tío Claro, los tres allá Estos quietos Se va aquella Se va el azul Y se va aquella de allá Vale, hay que ir a la verde Ok Saltamos por aquí Se va a liar parda ahora en la verde Aquí va a morir gente Ya os lo digo Cuida con ese Que ahí se va volando O sea, sobrevivió Han muerto dos ya Tres, cuatro, cinco ¿Qué está pasando? ¿Están volando los dos? ¿What? Han muerto todo el mundo de repente Quedan dos Queda uno Se viene Se viene victoria 9000, chat Chat, sabe No estoy ni en directo, o sea Y me la pel Vale, hay que ir al naranja Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Cuidado Vale, bien Esquivamos bien Ojo, el tío Se está durmiendo Se ha dormido Ah, no, ha venido, ha venido al naranja Vale, el tío aguanta vivo El tío Esto por aquí Saltamos, saltamos El tío va chilling Se ha ido al verde ahora Voy a quedar aquí En plan tranquilo Buah Es que me veo a venir Que se va a cerrar esto Y va a ser una F Vale, aquí era el azul Aquí era el azul Aquí era el azul Vale, venimos al azul Esto por aquí Vale, no sé por qué Se han chocado los dos a la vez ¿Dónde está el tío? No lo veo ¿Dónde está? Ahí está Mierda Pensaba que se iba a quedar por ahí Iba a morir, eh Pero no Pues nada Pues el tío Sigue ahí ¿Eh? ¿Le ha dado el tentáculo? Ah, y no ha muerto, tío Tendremos que jugárnosla al final, eh Ahí ya Ya ves Pues ya está Hemos llegado a la zona final Así que ahora Pues Pues nada A rebotar contra un palo A ver Muérete, muérete, muérete ¡Vamos! ¡Let's go! Victoria 9000 En Fall Guys Vamos allá, gente Jugando hasta el final, eh En Kraken GG, GG Vamos a ver cómo aumenta la victoria Y al marcador Me van a dar un montón de coronas Y un montón de cosas ¿Vale? Sí, sí, muy bien Dale, dale, dale Perfecto Y ahora en teoría Ahora en teoría Debería poner 9000 A ver 9000, 9000, 9000 Ahí está 9000 coronas, gente ¡Let's go! Pues nada, gente Me despido Ahí tenéis los Espera, a ver si se ve bien Ahí, ahí, ahí brilla Mira, mira cómo brillan Mira cómo brillan Los grips Bueno, los voy a quitar Obviamente del mando Me los voy a guardar otra vez Porque es algo muy... Los voy a limpiar Y los voy a guardar Para coleccionar Y nada, gente Dejad un like en el vídeo Suscribíos al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.